A mi hermana Rosa. A la que no viste es a los tres más pequeños. ¿Y quién es la que se parece más a ti o tú te pareces a ella? ¿Cuál de todas tus hermanas? Nadie. ¿Nadie? ¿Y todas sus antacones igual así como tú? No, yo soy la única que salía de mi casa desde los 12 años. Ellas trabajan en fábricas y todo eso, pero no son como yo. Pero sabes, Moni, que yo siempre he dicho una cosa, ¿verdad? Nadie se mueve a nadie para juzgar a nadie. Y nunca está ahí tampoco para remediar su vida. Porque mira, José ya se la está haciendo. Y se está apretando, como dice el dicho, vulgarmente un huevo para no tomar. Porque ya ves que donde quiera que andamos hay vino y todo eso, ¿verdad? Donde quiera que uno camina. Y todos, y no, no voy a tomar. ¿Por qué? Porque él también se puso bien malo. No me di cuenta. Sí, ahí lo encontré en ese sillón. Ah, pues, ¿cuándo me dijeron ustedes que yo que vine a buscar algún tipo de... Sí. ¿Te da dolor, verdad? Yo creo que van a tener que hacer otra subida. Sí. ¿Sabes que sí? Y qué vas a hacer, Moni, si te dice el doctor que tienes que tener muchos cuidados. Mucho y todo. Porque también si son los riñones te va a hacer mucho daño dormir así. Por eso me voy como... Ajá. ¿Para abajo te quieres decir? O sea, no es por eso, sino que es porque me dijo a su amiga que se había puesto mal. Espero que esté mejor. Ajá. Sí, yo sí le dije. Yo olvidé hablar con él hasta ahorita. No me he hablado con él hasta ahorita. Es como cuatro días que diría a su amiga que... Y llegaron allá en la casa de Blanco. No me dijeron. ¿Te fueron a buscar allá? No sé cómo vieron conmigo, pero llegaron en la casa de Blanco. ¿Y qué te dicen? Ya te empezaron a platicar de tu mamá. Espero que ya esté mejor, pero... ¿Como cuán seguida tendrá tu mamá, Mone? Mi mamá... Como unos... 70. Sí, 70. Como unos... Como uno... No sé si es la verdad. Como unos 70. Cada que tiene 60 soy yo. ¿Y si te recuerdas mucho, Mone, a tu mami? Sí, pero vamos a decir, mi mamá es alta. Es alta, no. Con su pelo al lado. Cuando yo la conocí por primera vez, es alta. Es alta mi mamá. Y con su pelo al lado lo tenía hasta abajo de las puertas. Ya después, pues con su pelo al lado la última vez que la vi. Pero ya no lo voy a traer. Esperemos a Dios que ya esté bien, ¿verdad, Mone? Sí. Es que la amiga de ella, pues, olvidó, creo, pedirle... Su número. Ajá. Y quedaron de volver, pero ya no... A darme su número de ellas, pero ya no... De hecho, me habían dicho que se iban a ir el viernes... Un viernes, pues, la miré como el miércoles. Fueron hasta allá el miércoles, el martes. ¡Gracias! ¡Gracias!